Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Las autoridades entregaron un nuevo reporte sobre el comportamiento de la pandemia en la ciudad. Al corte de este viernes 14 de mayo se notificaron 144 nuevos casos positivos de COVID-19 en un solo día. 71 mujeres y 73 hombres contrajeron la enfermedad. 37 personas más lograron vencer el virus. Un hombre falleció este viernes por cuenta de la enfermedad. En menos de 15 días el puerto petrolero llegó a 606 casos activos de los cuales 515 se recuperan en sus casas. 62 están en las unidades de cuidados intensivos, 29 hospitalizados y a la fecha se han registrado 488 muertes por cuenta del COVID-19. El aumento significativo de los casos en la ciudad es notorio, por eso las autoridades hacen el llamado a la ciudadanía para que cumplan con las medidas de bioseguridad y las normas de ley seca y pico y cédula para frenar el contagio.